dijo que Samperma tenía lazos de amistad con algunos miembros del cartel legal. Incluso presentó documentos. Camila aseguró que... Vamos otra vez. ¿Otra vez qué? Cinco y treinta. Cinco y treinta. Lo tengo clara. No importa el socio. Es su seguridad. Cinco y treinta y cinco. Salí de la bodega. Cinco y cuarenta y cinco. Cambio al listo de la carrera once. Cinco y cincuenta y cinco. Señal para entrar. Seis en punto. Cambio de guardia. Seis cero cinco, sótano interno. Seis diez, guardia interna. Seis dieciocho, alarma. Seis treinta y cinco, bóveda. Reportarnos cada quince minutos. ¿Lo tengo claro? Sí, termino. Barranquilla, Bogotá. Cinco cuarenta. Aeropuerto, casa, siete diez. Barranchado con usted. Ocho treinta. No se ponga así, socia. Usted sabe por qué estamos haciendo todo esto. Te cuido. Buenas, señor Molina. El doctor me informó que no se puede volver a perder ninguna sesión más. Bueno, dígale al doctor que me va a portar bien y que eso haré. Y también dígale al inútil de Mayito que nos debemos una jugada de ajedrez para romperle la jeta. Ay, señor Molina, lamento informarle que Mayito falleció. Lo siento mucho. Bueno, para allá vamos todos. Permiso. No. 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 No, no. Gracias por ver el video.